Hola chicos, chicas ante todo muchas gracias por verme y por estar aquí con una música de fondo de la que nos permite Youtube la tengo muy bajita os venía a traer una sección como os dije en la que os voy a hablar de magia blanca, sortilegios, amarres posiblemente cosas que ni siquiera en Youtube las hayáis visto ni las habíais escuchado puesto que yo nací en una tierra meiga en una tierra gallega y hay tantas cosas de mi tierra que hasta yo misma me quedo alucinada cada día descubro algo nuevo las historias de mi abuela ritos que pasan de una generación a otra ayer me comentaba Michi en un vídeo que maquillaje llevaba no tiene nada que ver con ese tema la luz día y jugar con los colores del turquesa es lo que favorece a que se vea de este tono porque voy igual que siempre yo no soy de las que cambio eso sí, estoy de rodillas naturalmente el turquesa da un tono a la cara pues con mucha vida pero el maquillaje es la base de maquillaje la máscara de pestañas un labial rosa y ya está pero paso a haceros un amarre un ritual para el amarre lo tienes que hacer tú yo hice el mío si me preguntas si soy supersticiosa te diré bueno un poco porque a verlas haylas si me preguntas si soy creyente y creo en Dios te digo no soy atea pero no pienso igual a que hace 25 años así que puedo estar entre esa rama de agnósticos que la duda me asalta la duda no creo en el destino para nada no creo que estemos premeditados o sea que ya nazcamos o que ya hayamos nacido como destinados a algo no el destino nos pone bueno de hecho es que el destino no creo en el destino creo que el futuro o te subes al tren que te pasa por delante o te quedas en tierra y todo depende de ti a veces tienes tres caminos el del medio y el del lateral depende por cual tires pues te llevará a un destino o a un destino destino el destino final de tu vida cuando te meten en la caja de pino y cuando te mueres habrás dicho ay porque no habré hecho esto porque no habré hecho esto esto otro y te dirán ya te avisé nadie está predestinado a nada pero muchas veces dices tú caray ¿por qué la magia existe? ¿por qué hay esas cosas? ¿por qué existe el mal de ojo? ¿y por qué salva tanto en mi tierra? y cuando te sientas alrededor de la lumbre crece en ello y bueno voy al tema porque si no como muchas me vais a decir joder ¿cómo te enrollas para llegar a lo que tienes que decir? veréis yo en esta bolsa negra hace muchos años hice un amarre el amarre mi amarre veréis es algo absurdo lo tengo escondido siempre es esto el amarre ¿por qué? porque realmente mi marido se me resistía ¿qué hice? pues un antiguo hechizo gallego y paso a explicarlo veamos que es que si no me la apunto no me acuerdo hay dos hierbas que las podéis comprar en la elboristería la primordial es la ruanda y otra el marduis o marduis como le queráis llamar si no encontráis ninguna de ellas da igual podéis utilizar cualquier otra así que tenéis que coger una fotografía tuya y otra de él y si eres hombre una de ella y otra tuya juntarlas juntas es decir cara contra cara en un trapo rojo en un trapo rojo en una camiseta en lo que tú quieras roja pones las dos fotografías y pones la mezcla de las hierbas ya os digo yo le puse en su día marduis me parece que se llama omarvis y ruanda le puedes poner romero le puedes traer si buscáis en todas aquellas hierbas de brujas y meigas que se hacen para los amarres de amor podéis combinar cualquiera porque a veces esto no significa que te vaya a dar resultado significa que la mente nuestra mente es muy poderosa todo eso lo tenéis que tratar con una cinta negra así que yo en su día como no tenía una cinta negra lo que puse fue una media negra bueno así que tal y como lo cogí lo metí en una bolsa negra y desde hace ya más de nueve años lo tengo en un cajón ¿cómo estarán las fotografías? no tengo ni idea eso no se puede romper ni desatar lo tienes que tener ahí te puede salir bueno inténtalo todo depende de ti pero si los hechizos te echan una manito y no te resulta yo te diré el mío resultó el tuyo no lo sé pero nunca te rindas a que es tu destino porque tu destino te lo marcas tú y os traeré una sección y para fin de año os diré otras cosas que se pueden hacer para la suerte y para sostener el dinero chicas chicas como el verde da esperanza y el turquesa es mi color os mando un besito a todas y a todos con esta música que más bien parece de funeral pero de verdad sí que es el funeral es el misterio no sé si la escucharéis o no y os prometo que en mi maquillaje solo llevo máscara de pestañas base de maquillaje colorete y como siempre el label de Bourjois en este caso el color rosa escuchando esta música que me trae tantos recuerdos de penas y tristezas miro al cielo azul y os digo hasta luego gracias